Morales vuelve a China en busca de más fondos para la energía solar. El gobernador de Jujuy emprendió vuelo una vez más rumbo al continente asiático. Allí intentará sellar un nuevo acuerdo para la generación de energía solar en Jujuy. Se trata de la ampliación del parque que se construye actualmente en el departamento Susques y que según los cálculos del gobierno, producirá energía a fines de este año. La agenda que desplegará el mandatario es incierta, como es característico en los actos de gestión. La falta de seriedad a la hora de comunicar las actividades que rodean al mandatario provincial vuelve a hacerse presente. Los viajes del gobernador, las negociaciones que tiene el gobernador, el endeudamiento brutal y atroz que está teniendo la provincia. Teníamos 6.800 millones, casi 7.000. Hoy estamos hablando de más de 50.000 millones, no tenemos información, no sabemos en qué se gasta. Informar qué es lo que va a hacer a China, porque la verdad que cada viaje al extranjero nos sale mucha plata a los jujeños, en deuda con créditos internacionales, en dólares, y acá nos resuelven las situaciones que hoy tienen planteadas en la calle. Forzado por las críticas de la oposición, el mandatario dijo durante el discurso de apertura de sesiones legislativas el motivo de su viaje, pero sin dar mayores detalles. Y voy a China por la planta de 200 megas, porque queremos seguir a ver si a fin de año empezamos. Después no me digan, bueno, no cumplió, no sé, puede ser fin de año. Lleva tiempo poner en marcha estos proyectos. ¿De qué se trata la nueva aventura china? ¿Se repite el cuestionado modelo de negocios? ¿Puede la provincia afrontar más deudas en dólares? Solo se sabe que Morales viaja con la anuencia del gobierno nacional para conseguir otro crédito e iniciar sobre fines de este año la construcción de una nueva planta solar. El gobernador ha manifestado, lo hemos manifestado, es público, que el gobernador tiene que viajar. Eso no es algo que se lo mantenga oculto, tiene que viajar, por eso se adelanta. ¿Sabe el motivo a qué viaja Morales? Por cuestiones de la provincia que tienen que ver con la economía, con firma de convenios, etc. El gobernador, molesto por las críticas, se defendió indicando que se trata de proyectos de envergadura, de difícil realización. Eso está fuera de discusión y las dificultades que está teniendo el proyecto actual lo demuestran. El problema es que el gobierno administra recursos, emite deuda y distribuye dólares como si fueran de su propiedad, sin rendirle cuentas a la sociedad de la marcha de un proyecto que dejará la provincia hipotecada por 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.